Te amo mi corazón Te amo mi corazón Te amo mi corazón Me abrazo fuerte y me dices Hola como estas Pero veo en brillo en tus ojos Una luz luminosa Tiene quien te rompe el corazón Y bendigo eres tu Tu siempre estas en mis pensamientos La que aparece en mis sueños Es solo una fantasía Y bendigo eres tu La que traves de tus canciones Robas tus corazones Y despues te vas Ya Y despues te vas Conquistador En medio de toda esa gente Ahí estas tu Termino de sonreír Mientras yo canto una canción Ha terminado la actuación Te has acercado a mi Me abrazo fuerte y me dices Hola como estas Pero veo en brillo en tus ojos Una luz luminosa Dime quien te ha roto el corazón Y bendigo eres tu Tu siempre estas en mis pensamientos La que aparece en mis sueños La que aparece en mis sueños Es solo una fantasía Y bendigo eres tu La que a través de tus canciones Robas tus corazones Y despues te vas Ya Y despues te vas Y para toda la gente Que me esta brindando su apoyo Gracias Música Música